Sí, vengo de mi niño de la secundaria y mi nena de la primaria, 750, sí. ¿Para cada niño o para la maestra? No, para cada niño. Es que eso ya depende de lo que te pide la maestra, pues, de lo que vaya ocupando. Pues es que uno hace el esfuerzo, lo que le pide, lo que ocupa el niño lo tiene que comprar, aunque uno se ajuste, pues, sí. Pues hasta ahorita ya compré la mochila, me salió como en 250 y todavía me faltan los útiles que me piden en la escuela, no sé cuánto que se. Otros 500 pesos se van a ir a ellos. Unos 700 pesos. Y entre la descripción, son 480, más la guía, sí se van casi 2,000 pesos. Pues, ya que los mire, vamos a ver. Ya que usted mire los contenidos que hay. Sí, ya que me fijé, ya que lo mire con el niño.